bienvenidos a un vídeo más de nuestra sección escuchando al cuerpo y en esta ocasión con una petición que hemos recibido en los comentarios del vídeo que te animamos a dejar pues hemos traído la descodificación de la parálisis facial y como siempre tenemos aquí a la compañera rosy hola Paco buenas tardes y hola a todos y nada vamos a empezar con la descodificación simplemente definiendo qué es la parálisis facial escogiendo nuestro diccionario preferido pues podemos decir que es una pérdida de la movilidad de todos o algunos de los músculos de un lado de la cara o de los dos esto nos quiere decir que hay mucha variación en lo que es una parálisis facial puede ser simplemente que se nos quede la comisura de la boca de una manera diferente que no sea simétrica o que se nos cierre un ojo o poder tener la cara entera o una parte paralizada completamente normalmente se asocia a un daño inflamación del nervio facial o de una afectación directamente en el área del cerebro encargado de esa zona de la cara está ya sabemos que es la explicación más en el ámbito médico nosotros en el ámbito de la descodificación pues sabemos que todo eso es todo eso son cambios biológicos que se han producido como adaptación a algún conflicto que estemos viviendo también está claro que puede deberse a algún accidente cerebrovascular o a un tumor cerebral que esté presionando diferentes partes encargadas de la coordinación de esa musculatura rossi nos va a contar la parte técnica de esta descodificación la parálisis facial normalmente viene por un conflicto con la con la propia imagen entonces la cara es la imagen que damos a los demás entonces cualquier conflicto que tengamos con nuestra imagen o como nos percibimos a nosotros mismos de cara a los demás puede ser que tenga una repercusión en en los músculos faciales en una primera fase de cuando el conflicto está activo aparece la parálisis facial después cuando se repara el conflicto en los músculos faciales van relajándose y en la crisis epileptoide se pueden producir contracciones musculares involuntarias de hecho casi ni siquiera es tan importante el hecho de la parte técnica sino tener en cuenta que la imagen que nosotros tengamos de nosotros mismos nos va a afectar muchísimo por respecto a cómo nos puedan ver los demás lo que sí quería recalcar es que sabemos que la crisis epileptoide es una fase o un periodo de la fase de sanación de un conflicto en el que se reactivan los síntomas de la enfermedad en fase de conflicto bien en este caso como son músculos los que se afectan en la fase o en esa crisis epileptoide lo que aparecerían serían como tics nerviosos bien el tic nervioso es muy buena señal porque lo que está diciendo es que el músculo está descargando toda su tensión interna y por lo tanto nosotros deberíamos relajarnos y dejar que esos tics nerviosos acaben de descargar toda la tensión en vez de intentar controlar el tic porque entonces lo que haríamos sería bloquear esa liberación e incluso podríamos generar otro conflicto vamos a ver los conflictos asociados a la parálisis facial y vamos a intentar poner ejemplos para facilitar encajar en nuestra vida cada una de esas frases la primera el primer conflicto que nos propone el diccionario es el conflicto con la propia imagen cuando podemos tener un conflicto con nuestra imagen pues directamente cuando tenemos algún daño facial si tenemos un accidente y de repente aparecen cicatrices o tenemos arañazos o se nos hincha un ojo pues eso ya genera un conflicto con nuestra propia imagen cuanto más potente sea ese cambio pues más fácil será que aparezca una sintomatología asociada a ese parálisis facial también existe el conflicto de perder la cara y esta parte en la aplicarlo sí porque tiene un ejemplo muy muy interesante perder la cara sobre todo para la gente me va a entender muy bien la gente que trabaja de cara al público a mí me ha tocado en alguna ocasión trabajar de cara al público y la frase que más se suele escuchar es el que da la cara es el primero que se la parten o sea a veces cuando estás de cara al público te toca defender cuestiones que muchas veces son indefendibles digamos que la empresa los jefes ponen en ti la responsabilidad de defender defender el buen nombre de la empresa delante de un cliente enfadado y muchas veces es muy complicado mantener el tipo de forma que la musculatura de la cara intenta parecer que todo está bien que todo está correcto pero por dentro estás deseando salir corriendo en ese sentido la parálisis facial tiene mucho que ver con eso tiene mucho que ver con eso con mantener el tipo con aparentar que todo es correcto que todo está bien cuando en el fondo nos estamos sintiendo bastante mal entonces la musculatura puede llegar a bloquearse en ese sentido y producir parálisis facial ese caso es clarísimo el de estar cara al público pero también tiene que ver simbólicamente con la cara que podemos dar en una relación cuando nosotros estamos intentando fingir un un estado emocional un estado de convencimiento dentro de una relación pues nuestra cara también puede cambiar para intentar mantener esa máscara esa imagen que intentamos transmitir al otro la historia es que en cuestión de relaciones es muy importante porque en la frase esa de que la cara es el espejo del alma muchas veces si en nuestra cara se refleja lo vulnerables que somos en la tristeza o la frustración o lo mal que nos sentimos y estamos en una relación en el que no podemos permitir que el otro vea esa vulnerabilidad porque no puede tenemos podemos tener la sensación de que puede aprovechar esa vulnerabilidad para hacernos daño entonces en ese sentido mantenemos aún más el tipo mantenemos aún más esa cara dura de alguna forma de alguna forma ante los posibles ataques de la otra persona entonces en ese sentido también es muy importante de cara a las relaciones no solamente de pareja también relaciones laborales relaciones de amistad cualquier tipo de relación en lo que nos queda el diccionario nos dice que también puede haber un conflicto por ser un cara dura tener demasiada cara bien que ya está incluido dentro de esta parte que nos ha explicado los y de las relaciones el conflicto de haber puesto la cara y haber quedado mal es redundante ya lo hemos explicado que cuando estás de cara al público estás poniendo tu cara por otros y el que queda mal eres tú el que pone la cara no el otro y también pues puede haber un conflicto de recibir golpes cuando tenemos una pelea o nos han pegado pues esa zona del impacto puede quedar dañada y el músculo se puede quedar contraído provocando esa parálisis bueno yo creo que ya hemos explicado suficiente de esta sintomatología y nos podemos despedir para el siguiente vídeo que tendremos dentro de poco así que muchas gracias Rosy gracias a ti Paco y gracias a todos por escuchar el vídeo y por verlo y un abrazo a todos hasta luego gracias gracias gracias